La alcaldesa Carmen Oliver ha mantenido una reunión con la Federación de Asociaciones de Vecinos en el Salón de Autoridades del Recinto Ferial. En el encuentro se ha resaltado la alta participación en las actividades festivas con la presencia de hasta 700.000 personas el último fin de semana y la ausencia de incidentes destacables. 700.000 personas en la ciudad. En el recinto y entorno no hay espacio para más de 500.000 y estamos las 500.000, nos decía la policía. Y apenas tres incidentes, apenas unos incidentes leves. Y también quiero daros las gracias porque cuando este fin de semana había tantas personas de la provincia y de otras ciudades lo que me han resaltado, además de que les ha sorprendido nuestra feria a quienes no nos conocían, es lo bien que se han sentido acogidos y acogidas. Por tanto, deciros gracias, deciros que vamos a seguir trabajando. También deciros que yo no os voy a engañar. No podremos deciros sí a todo, pero seguramente que del diálogo, de esas mesas, de ese escucharnos, lo que sí haremos será modificar caminos, acordar caminos, encontrar caminos. En el acto la alcaldesa también ha resaltado los proyectos que se han llevado a cabo en Albacete para adecuar la ciudad en el tercer centenario. La dedicación de las asociaciones de vecinos en la realización de la cabalgata inaugural ha sido otro de los aspectos destacados por Carmen Oliver. Hay quien le gustó que no aparecieran tantas charangas. Yo os quiero agradecer el esfuerzo. Hay quien incluso, Santiago, se quitó la barba para que Felipe V fuera un personaje tal cual estaba. Hay quien incluso se dejó la barba para ambientar. Preparasteis todo con mucho detalle y, por tanto, os lo quiero agradecer porque sí, es cierto que he tenido alguna crítica solo por las charangas, nada más. Y os puedo decir que he tenido más felicitaciones que yo siempre, quien me las daba, las trasladaba en vosotros y vosotras. Son muchos retos los que tenemos por delante, desde el foro de la participación, desde la FABA, desde el Consejo de Medio Ambiente, desde los ámbitos económicos, empresariales, todos.